Vamos a ver en unos sencillos pasos en este tutorial cómo conectar Mendeley con Orci y bueno aprovechamos para saludaros desde el canal del CAI Antonio de Ulloa. Vale, para ello lo que vamos a hacer es loguearnos en Mendeley.com en la versión web, introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña y una vez que ya estamos logueados hacemos clic en nuestro nombre. Bueno, realmente ahora mismo yo no tengo todavía, no me aparece aquí el Orci, aunque sí que lo he creado previamente. Entonces, cuando nosotros unimos un perfil, el perfil de Mendeley con Orci, podemos además crear sobre la marcha el número de Orci. Vale, muy sencillo paso. Ahora lo único que vamos a hacer es conectarlo, porque como ya he dicho, creado lo tenemos. Para ello hacemos clic en Connect your Orci, ¿vale? Y voy a, voy a, puedo conectarlo solamente o conectarlo e importarme la información del perfil, que es lo que voy a hacer. Le digo conectar. Vale, una vez que estamos aquí, tenemos que autorizar para que el sedier Mendeley y Orci se conecten. Voy a, voy a, voy a darle mi contraseña de Orci, que ya lo he hecho previamente. Y ahora ya, claramente, que ya se han conectado, me dice que se han conectado los perfiles, pero no han, no han pasado información de un lado a otro, porque realmente es que no, no, no hay. Y una vez que ya se conecta, pues aparece aquí mi, 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 mi perfil, ¿vale? Pero no, no tengo nada, evidentemente. Ahora lo que sí que podría hacer es que, bueno, pues como tengo mi autor ID de Scopus, pues quizás podría llevarme, por ejemplo, como voy a hacer ahora, ¿no? llevarme desde Scopus, pues los documentos que tengo los puedo añadir a Orci, ¿vale? Haciendo clic aquí y me llevaría, le doy permiso, autorizo y así, pues conectaría tanto Mendeley como, como así, como también aprovechar los datos que tengo en Scopus para llevármelos a otro lado, a enterrarlo todo, ¿vale? Pero esto aquí no lo, no lo voy a hacer, eh, porque no es el, el lugar para, para hacerlo, así que, bueno, eh, os doy las gracias, eh, con este pequeño tutorial que simplemente, eh, pretendía, pues mostrar cómo fácilmente podemos conectar unos perfiles con otros. Bueno, gracias a todos por vuestra atención, un cordial saludo y os animo a que, pues, nos hayáis llegar cualquier sugerencia, eh, que tengáis de nuevos tutoriales. No dejéis de visualizar, eh, nuestras listas de reproducción, eh, como la de gestores Mendeley y, no, un cordial saludo. Vamos a ver cómo queda. Ay, qué pena, bueno. Vamos a ver cómo conectar Mendeley con CIC. Y bueno, aprovechamos para saludaros desde el canal del CAE Antonio de Ulloa. Vale, para ello lo que vamos a hacer es loguearnos en mendeley.com, en la versión web. Bien, introducimos nuestra nueva reseña y una vez que ya estamos logueados, hacemos clic en nuestro nombre. Bien, bueno, realmente ahora mismo yo no tengo todavía, no me aparece aquí el off-fit, aunque sí que lo he creado previamente. Entonces, cuando nosotros unimos un perfil de mendeley como off-fit, podemos además crear sobre la marcha el número de off-fit. Vale, es muy sencillo el paso. Ahora lo único que vamos a hacer es conectarlo, porque como ya he dicho, crear lo tenemos. Para ello hacemos clic en connect your zip, ¿vale? Y voy a, puedo conectarlo solamente o conectarlo y portarme la información del perfil, que es lo que voy a hacer. Le doy conectar. Vale, una vez que estamos aquí, tenemos que autorizar para que el CDR Mendeley y off-fit se conecten. Voy a, voy a darle mi contraseña de off-fit. Vale, que ya lo he hecho previamente. Y ahora ya, claramente, que ya se han conectado, me dice que se han conectado los perfiles, pero no han pasado información de un lado a otro, porque realmente es que no, no, no. Y una vez que ya se conecta, pues aparece aquí el perfil, pero no han pasado información. Ah, vale, vale, porque tengo la... Y una vez que ya se conecta, pues aparece aquí el perfil, pero no han pasado información. Vale, una vez que estamos aquí, tenemos que autorizar para que el CDR Mendeley y off-fit se conecten. Voy a, voy a, voy a darle mi contraseña de off-fit. Y aquí, que ya lo he hecho previamente. Y ahora, ya, claramente, que ya se han conectado, me dice que se han conectado los perfiles, pero no han, no han pasado información de un lado a otro, porque realmente es que no, no, no. Y una vez que ya se conecta, pues aparece aquí mi perfil, vale, pero no tengo nada, evidentemente. Ahora, lo que sí que podría hacer es que, bueno, pues como tengo mi autor y debe de scopus, pues quizás podría llevarme, por ejemplo, como voy a hacer ahora, ¿no? Llevarme desde scopus, pues los documentos que tengo los puedo añadir off-fit, ¿vale? Haciendo clic aquí y me llevaría, le doy permiso, autorizo y así, pues conectaría tanto Mendeley como... Como, como sí, como también aprovechar los datos que tengo en el scopus para llevármelos a otro lado, a integrarlo todo. ¿Vale? Pero esto aquí no lo voy a hacer, porque no es el lugar para hacerlo. Así que, bueno, os doy las gracias con este pequeño tutorial que simplemente pretendía, pues, mostrar cómo fácilmente podemos conectar nuevos perfiles como todos. Gracias a todos por vuestra atención, un cordial saludo y os animo a que nos hayáis que llegar cualquier sugerencia que tengáis de nuevos tutoriales. No debéis de visualizar nuestra lista de reproducción como la del sector Mendeley y el nombre. Un cordial saludo. Gracias. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está.